Música Queridos nacionalistas, la culpa no es del que se equivoca, la culpa es del ausente. Por eso vengo a decirles presente por la patria. Creo que El Salvador es un país de oportunidades, que su población tiene grandes capacidades para salir adelante. Lo veo cada mañana cuando miles de salvadoreños salen a sus empleos y los niños se dirigen a sus aulas para adquirir el conocimiento. La falta de claridad a las soluciones de los problemas económicos y sociales del país y la participación de los mismos actores de más de 25 años que intervinieron en el conflicto armado y ahora son nuestras autoridades, hacen imposible que El Salvador salga de este estancamiento político. Como mujer, madre, profesional y nacionalista desde mi adolescencia, no puedo ignorar la crisis que vive El Salvador por el fanatismo estéril que no contribuye a fortalecer el modelo democrático, republicano y representativo que manda la Constitución. Soy Milena Mayorga, licenciada en Comunicación Social, tecnóloga en Publicidad, con diplomado en Teología por ser parte de Aglo Internacional. Fui vocera de UNICEF para la campaña Nota Indigna y embajadora de solidaridad hacia las personas con VIH positivo. Hago uso de mis derechos políticos a optar por una diputación bajo la bandera de ARENA y mis expectativas son fortalecer la democracia en El Salvador para evitar que se convierta en otra Venezuela, contribuir a relevos generacionales del partido y del país, apoyar desde mi deputación a la familia salvadoreña, promoviendo los derechos de la niñez para que nuestros hijos tengan recursos para educación y el deporte, que son medidas claves para prevenir la delincuencia. Y en especial trabajar para dignificar más a la mujer. Ya contamos con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, pero debemos reforzar su aplicación por medio de tribunales especiales que estén presentes en los 14 departamentos para facilitar el acceso a la justicia y que sea eficiente, diligente y fructífera. Ya me conoces, mi experiencia en el programa Milena Tu Amiga me permitió conocer las necesidades de los salvadoreños, el tema social y relacionados a la niñez, familia, salud, violencia, entre otros. La ONG Visión Mundial reconoció mi trabajo dándome por dos años consecutivos el premio Estrellas por la Niñez. Espero contar con tu apoyo para seguir trabajando por ustedes. Y recordemos, el arma más poderosa de los hombres libres es el voto. Y esa la tenemos. Que Dios los bendiga, presentes por la patria.